Buenas, mi nombre es Axel Bumán y les vengo a presentar un poco la parte móvil implementada en este proyecto que sería el centro banca. Bueno, aquí contemplamos un inicio de sesión el cual pide las credenciales, tanto como las cédulas y la contraseña. En este caso ponemos la contraseña, igual permite este icono de acceder a la contraseña y que le dan a vista a mi, no. Ponemos un poco las contraseñas incorrectas para ver qué es lo que pasa. Aquí dice que las usuarios son las contraseñas incorrectas porque ya le llevo las credenciales dentro del servidor y ponemos un poco las contraseñas incorrectas. Una vez ingresando al sistema nos encontramos con un poco la parte de la navigation bar, un poco la calculadora de los créditos y un poco de los créditos que sería un poco más la información relacionada al respecto. Seleccionamos aquí un poco los créditos de vivienda, nos abre un poco el pdf que nos muestra aquí un poco la información del crédito de vivienda, los requisitos tanto como los beneficios y un poco las condiciones que implementa el centro bank para otorgar un crédito o compra de vivienda. Yéndonos un poco a la parte de calculadora, consideramos unos iconos que nos encontramos en este caso si él selecciona colores o dólares, el icono cambiaría y su valor a la vez cambiaría. Una vez seleccionando el tipo de crédito, la tasa cambiaría según el tipo de crédito, si pasamos a préstamo personal, la tasa sería 7 y con unificaciones de deudas sería 10, los montos a solicitar, se le daría los números y los plazos en años. Esa sería la parte de dentro del sistema, lo que permitiría al usuario logueado sería cerrar mi sesión y una parte sería olvidar mi contraseña también que contemplamos para registrarla por medio del correo electrónico. Y a la vez si no contamos con cuenta podemos registrarnos muy bien y solicitar un poco los cambios de los campos requeridos para registrarse, un poco la notificación, el nombre completo, así como la contraseña, verificar que esa contraseña sea igual, la fecha de nacimiento, un poco la nacionalidad, la provincia, el teléfono y demás, verá un poco verá también el correo electrónico que nos pide aquí, así claramente los datos esos deben de ser únicos, porque ya se validaría dentro del sistema si contemplan o no, y por medio del botón de registrarse. Esto sería un poco de la parte móvil que se implementó para ese proyecto final, les entró a mí, muchísimas gracias.